Da Vinci se trata de innovación, tecnología, matemáticas, creatividad, todo un conjunto de cosas que es muy inspirador para los chicos y que en general no tienen oportunidades de ver todo esto. Los inventos más importantes de Da Vinci han sido muchos. En cada área tiene sus destacados, en la parte acuática podemos ver un puente que está hecho sin sogas ni tornillos y cuanto más peso tiene, más resiste. Hoy en día todas las industrias están basadas en sus inventos de física. El tornillo de Arquímedes está también aquí para levantar el agua. Es el padre del vuelo, inventó el helicóptero, el paracaídas, el planeador, el ala delta. En este espacio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva estamos compartiendo con la muestra de Da Vinci nuestro espacio. La muestra de Da Vinci tiene una conexión muy fuerte con la parte de robótica porque Da Vinci está mostrando ciertos mecanismos de transmisión con engranajes, con poleas, con cigüeñales, mecanismos que actualmente se ven en el motor de un auto, se ven en la elevación de un puente de grúa, distintos conceptos que nosotros utilizamos para enseñar los distintos paradigmas en que fue trasladándose la tecnología. Un robot es cualquier máquina programable que sea capaz de interactuar con el medio que lo rodea. Eso significa una máquina al cual yo le puedo dar órdenes a través de un programa, a través de la programación y a través de sus sensores sabe lo que está pasando a su alrededor. Habitualmente nosotros pensamos que no estamos cerca de un robot, pero en nuestras casas tenemos robot, uno de ellos es el lavarropas. En la Argentina se está haciendo mucho en materia de robótica en cuanto a la parte industrial, se está trabajando mucho en el agro, hay robots que lo que hacen es sembrar o cosechar, se está trabajando en medicina donde se hacen operaciones a través de robot, donde el cirujano ve a través de una pantalla y llega a lugares donde la mano del hombre no llegaría con tanta precisión. La idea de un robot es eso, llegar a donde el hombre no puede llegar. Lo bueno de que compartamos el espacio con robótica es que es como un pasaje del pasado al futuro, ya que todo lo que uno puede ver acá en robótica, sus bases y los cimientos están en los inventos de Da Vinci. Gracias. 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 Gracias.